Hola, hola, mis chicas del paraíso. Yo soy su amiga lectora y autora Claudia Pérez y les traigo una nueva recomendación. Ahí les va. Es el libro En tu piel de la autora Lisa René Jones. Es la primera vez que leo algo de la autora. Ahí está. La portada. Está bien. Es como, o sea, lo ves y dices, sí es erótico, ¿no? Ahí está. Es de Sombrat Hot. Y, híjole, estos libros tienen un montón en mi librero. Pero un montón, o sea, de jodido yo creo que tienen como dos años en mi librero. Y yo creo que, es más, ni siquiera me acuerdo dónde los compré exactamente. Según yo, en Ciudad de México hay, digo, hay varias ferias de libros, pero hay una donde tienen muy buenos descuentos, libros a muy buen precio. Según yo, una amiga, mi Wenz, me lo compró, me compró la trilogía completa, porque tengo la trilogía, en una feria de libros de allá de Ciudad de México. Y ya luego me mandó mi paquete de libros. Pero bueno, el chiste es que dije, bueno, voy a leer, estoy como comenzando a leer los libros que tengo acá en el librero que no he leído, ¿no? Los físicos. Y esta era una de esas. Pero en realidad me anima a leerlo, porque en el grupo de Facebook, que si no están, se llama El Señor del Paraíso, pedí que me recomendaran libros de protagonistas pintores. Porque me gustan mucho. Y entonces me leí como tres, cuatro libros así. Y luego me dijeron de este. Y yo, ay, ese yo lo tengo. Y ya me fui a mi librero y sí, aquí estaba. Entonces, pero yo, o sea, yo no sabía que era de un pintor. Hasta que ya me dijeron que era de un pintor. Y bueno, así fue como me decidí a leerlo. Y así comencé. Algo. Este libro ya tiene algunos añitos. Es decir, se escribió por ahí, o se publicó por ahí, del 2012. Y la autora es americana. Y se hizo la traducción en 2014. Entonces, pues ya tiene como sus añitos, ¿no? Y les leo la sinopsis para entrar en materia. Sarah Macmillan, profesora de escuela, se topa con el diario de una extraña joven llamada Rebeca. Y no puede evitar echar una ojeada a sus páginas. Lo que allí descubre es el excitante relato del romance entre Rebeca y un amante anónimo. Una relación rebosante de momentos de éxtasis y cubierta por los más oscuros secretos. Pero el diario se interrumpe abruptamente y deja a Sarah obsesionada por averiguar el destino de Rebeca. Para ello, se introduce en la galería de arte donde trabajaba aquella misteriosa mujer. Y conoce a dos hombres peligrosamente atractivos. ¿Cuál de ellos habrá seducido a Rebeca? ¿Cuál habrá sido el misterioso amante que le había revelado los secretos de la sensualidad? ¿Y había encarnado sus fantasías más ocultas? Lanzándose a una aventura repleta de erotismo, Sarah decide seguir el camino de Rebeca y satisfacer de esa manera sus propios anhelos. Pero después de probar los placeres ocultos que había saboreado Rebeca, tal vez quede atrapada en su mismo destino. ¡Ay! En tu piel primera entrega de la trilogía Inside Out, o Out, no sé cómo se pronuncia, nos trae una historia excitante y profundamente erótica en el que una mujer se abre a experimentar un mundo de sensaciones que jamás había creído posible. Ok, ahí les va. Yo no sabía que, o sea, sabía que era erótica, pero hasta ahí. Comienzas a leer el libro. ¿Qué tiene? Ahí les va. El primer libro tiene 317 páginas. Está escrito en primera persona y todo lo narra ella. Ok, sabe. El libro empieza con un fragmento de un diario y te narra una escena erótica que incluye bondage. O sea, ya saben, el amarre, el lático, el la venda, la cadena, el no sé qué y el no sé qué. He de ser sincera, a mí el sado no es lo mío. O sea, sí lo leo, sí es así como 50 sombras de Grey. O sea, que es así como ligerito, ¿no? Ya cuando, o sea, la nalgarilla y, ah, pues sí la amarró, trenqui. Pero así como muy fuerte, muy hardcore, muy no sé. Ese, no, eso no es lo mío, ¿no? Entonces comencé a leerlo y sí dije, mmm, este, pero ya después sí está como ligero, ¿no? O sea, sí tiene sus pinceladas, pero no se pone muy pesado el ambiente, ¿no? Ok, termina la escena erótica del diario y entonces Sara, este, le tocan a la puerta del departamento, vive sola. Y es su amiga, Elena, creo que se llama, y resulta que la amiga le dice, ay, que si no dejó ahí el diario. Y le dice ella, ah, sí, ¿no? Y pues Sara cree que el diario es de la amiga y ya la amiga le dice que viene por él porque pues lo quiere leer para encenderse con su nuevo novio y ya, ¿no? Hacer todo el show. Y ya le dice que pues no es de ella, o sea, que la historia está narrada en Estados Unidos. Que ese diario lo encontró en una bodega de estas que rentan allá en Estados Unidos y que ya después si no paga la renta a la raza, o sea, la gente, pues el contenido de las bodegas, pues se vende, ¿no? Y ella había hecho esto y encontraba cosas y pues las vendía, ¿no? Entonces ahí había encontrado diarios de esta mujer y pues estaban muy cachondos y muy prendidos y entonces los estaba leyendo con el novio y pero pues que no eran de ella, o sea, que eso del amarre y el látigo no era cosa suya, ¿no? Hasta ahí estamos bien. Pero resulta que pues Sara se queda así de que, pero, o sea, ¿cómo fue que dejó sus diarios? O sea, estos son diarios muy, muy explícitos. No los dejas así, él los abandona y ya, ¿no? Entonces ya la amiga le dice pues que no sabe, o sea, que los diarios se interrumpen así de un día para otro y que no sabe qué rollo. Total. La amiga, también es maestra como ella, y resulta que de un día para otro le dice, ¿sabes qué? Me voy a París. Mi novio me pidió que me casara con él y me voy a París a casarme allá y la luna de miel y todo el cotorra. Le dice que le deja las llaves de su departamento y que pues le regala los diarios y el contenido de la bodega, le da la llave, o sea, le deja la llave y todo el choco. Y Sara se queda así de, a ver, mija, o sea, tienes creo que tres, cuatro meses con el vato y ella le dice que no, que ella está muy enamorada, que ya se va y se casa y se chingó, ¿no? Total. Sara va, ve las cosas de, de, de Rebeca, que es la, la dueña de los diarios y de las cosas. Y ve la bodega de sus cosas y dice, güey, pues es que es toda su vida, o sea, son todas sus cosas. Y ve los, ve los, este, los diarios y se interrumpen así de, de la noche a la mañana, nada. Y en los diarios, pues ella narra que está enamorada, o sea, que, que, que ella está enamorada de su, de su amo y, 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 y todo este show, ¿no? Y entonces Sara decide encontrar a Rebeca. Y descubre, por los diarios y todo este show, que Rebeca trabajaba en una galería de arte. Se hacía cargo de los eventos y todo el show, ¿no? Y entonces Sara va a uno de estos eventos y pues ya ve la exposición y se topa con un, con un hombre que le llama mucho la atención, que le gusta mucho, cruzan unas cuantas palabras, hablan acerca del artista, hablan acerca de unas pinturas, y se llama Cris. Y después, eh, ve a una pareja que va, que, que quiere comprar una pintura, pero no se decide a comprarla. Y entonces la señora le pregunta a Sara que ella, ¿cuál decidiría? Y ya Sara le da su opinión. Y total, la señora, de muchos billetes, la señora Copetona y todo, eh, ya le dice al esposo, ¿sabes qué? Sí es cierto lo que dice la muchacha, me llevo este, y ya, ¿no? Y en eso entra escena Mark, que Mark es como el dueño de la, de, de la galería de arte. Y le dice a Sara que, que pues, que, 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 que a qué se dedica, que muchas gracias, que la venta la hizo realmente gracias a ella, porque si no seguramente la señora no se hubiera decidido por cuál pintura, y entonces el señor se hubiera desesperado y se la hubiera llevado, y chalala, ¿no? Y pues, obviamente, estamos hablando de pinturas de muchos, muchos pesos. Para esto, Mark llega así, todo imponente y perfecto, con el traje carísimo de París. Y, pues, le gusta, ¿no? O sea, ya le gustaron dos vatos a la vieja, ¿no? El, el primero con el que habló, que es Cris, y ahora Mark. Total, Sara está de vacaciones en lo de la escuela, les digo que es maestra, y Mark le ofrece trabajo, ahí en la galería, para ocupar el puesto de Rebeca, la desaparecida de los diarios. Y resulta que, pues, Sara siempre había querido trabajar en el mundo del arte, porque a su mamá le gustaba mucho, y a ella también le gustaba mucho, pero por cosas del destino, o sea, que no se iba a poder mantener de eso, porque, pues, ella no pintaba ni nada, pues, no le iba a dar para vivir, y entonces terminó siendo maestra. Y entonces, pues, no le pensó mucho realmente, y dijo, va, sí le entro. Y ya preguntó por Rebeca, y le dijeron, no, pues, es que Rebeca anda de vacaciones, o sea, ella se fue con un novio rico, anda, no sé, surcando el mundo, y está de la vacación, y pues necesitamos que la reemplacen. De hecho, estamos buscando un reemplazo para ella, para, en lo que ella anda de cotorreo. Y así entra Sara a trabajar, a esa galería de arte. Me gustó. O sea, el libro sí me gustó. Me gustó mucho. Me gusta la personalidad de Mark, que es como muy imponente, y él le dice que ella va a ser suya mientras esté ahí trabajando con él. Y le empieza a poner pruebas, ya saben, de qué tanto sabe, de qué tipo de arte, de qué le falta. Y, pues, a ella le falta saber como de ópera, y de vinos, y de cosas costosas. Y, al mismo tiempo, trata con Cris. Que Cris es un pintor famoso y guapísimo de París, que su rostro no es muy conocido. O sea, sí hay, obviamente, fotografías de él en línea, pero, si tecleas su nombre, el primero que aparece es su padre, que ya murió, que fue un músico famoso. Y, aparte, era muy amante de los vinos y todo este show. Entonces, pues, ahí está esta mujer en medio de dos hombres con personalidades fuertes, dominantes, pero muy diferentes. Porque, pues, obviamente, el artista es como más relajado, más, este, divertido, pero también tiene su lado muy, muy dominante, y Mark también. Mark se la quiere echar al plato y Cris no se quiere dejar, y así se va todo el libro. Es decir que hay una tensión sexual en todo el libro que me gustó mucho. No entramos a más cosas como fuertes en cuestión de Sado ni nada por el estilo. Y el libro sí termina en de... Pásenme el otro ya. O sea, lo bueno es que, obviamente, como les digo, se publicó hace mucho tiempo, entonces la trilogía, pues, ya está completa. Y así. En realidad me gustó, me gustó mucho el libro, me gustó la historia. Me gusta mucho que, aparte de la historia de la Mertz y de la cosa esta de la tensión sexual y las escenas eróticas muy buenas y la narrativa súper fluida, me gusta que también está la intriga de, güey, ¿dónde está Rebeca? Porque nadie sabe nada de Rebeca, porque pues van a su casa y sus cosas, y, o sea, ¿dónde está Rebeca? Y, aparte, en los diarios, Rebeca hablaba de él. O sea, nunca se menciona el nombre de con quién se acostaba. Rebeca. ¿Quién era su amo? ¿Quién le daba sus buenas nalgadas? Pero deja todo de nalgadas. Esa mujer sí la ataban, o sea, y la compartían, ya saben, en estos clubs de los que mucho hemos leído. Que se comparten y se ven y todo el show. Y está muy bueno. O sea, sí me gustó mucho. Si bien me hubiera gustado leer este libro mucho tiempo antes, porque sí tiene cosas... Es el mismo género, ¿no? Entonces, y aparte es la chava que no sabe nada de eso, pero le gusta, o sea, le llama la atención, pero no quiere que le llame la atención. Y eso sí no me gusta. O sea, eso sí me cayó gordo así de... Sí me calienta, pero no quiero ser una sumisa, ¿no? Y dice, güey, pues si te gusta la riata, te gusta la riata. Si te gusta la panache, te gusta la panache. ¿Cuál es el problema? O sea, no le está haciendo daño a nadie. No es tu cuerpo. Tú sabes lo que haces con él. Y entonces eso sí me causó como conflicto, ¿no? Es así de, ay, güey, ya, Sara, ya, te gusta, dale. No te gusta, pues a la chingada. Entonces, esa, ese... Su, 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 su mente de que, ay, sí quiero, pero no quiero, sí me cayó gordo. Pero de ahí en fuera, Cris me gusta mucho. Mark me gusta también mucho. Pero bueno, como les digo, el libro sí termina así de... Quiero más. Y creo que es todo. En el siguiente video les cuento sobre el libro 2. Y... Ya. Adiós. Bye, bye. Cuenten. Ah, no. Sí, déjenme en comentarios si ya lo leyeron. Si sí lo leyeron hace mucho. Si ya han leído otros libros de la autora. Porque me gustó mucho la narrativa. De verdad, sí, sí. Sí está padre. Y como les digo, sobre todo lo de la intriga y todo este cotorre. ¿Sale? Nos vemos en el siguiente videito. Besitos. Bye, bye. 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 Gracias.